...ustedes que tienen como objetivo principal el rescate y el aumentar la memoria del Grupo del XXVII y de toda la creación arquística que rodea al primer tercio del siglo XX. Hoy es un día muy especial para el Centro del XXVII porque ese objetivo se cumple con creces. Presentamos el libro Peces en la Tierra, de Pepa Merlo. Es un libro editado por la Fundación José Manuel Lara dentro de la colección Vandalia y también ha sido apoyado en una coedición por el propio Centro. El Centro tenía que estar ahí, no podía faltar en esta ocasión para apoyar este libro que rescata. Yo creo que es una edición definitiva y sólida y rescata los nombres de autoras ya las conocidas, pero también añade nombres nuevos y textos nuevos que no se habían reunido anteriormente. Nos acompañan para esta presentación. ...por supuesto, la autora, Pepa Merlo. Pepa Merlo es licenciada de Tecnología Piñola, pero no se da en Granada, si me equivoco. Trabaja en la fundación, en la huerta de San Vicente, con lo cual está especialmente vinculada a la memoria del XXVII y es una gran narradora. Además de cuentos variados, antologados, yo voy a citar solamente un título de un libro que me impresionó, que fue El haza de las viudas, que tiene mucha narración, pero sobre todo de documento histórico, porque recoge la memoria de un grupo de viudas, de represaliados a la guerra civil, que es un documento que tiene que ver en esta voluntad de rescate también con este libro, con Vestes en la Tierra. Está con nosotros Mara Gabin, que es la directora de la Fundación José Manuel Lara. La Fundación José Manuel Lara tiene una labor muy importante, tiene una labor muy importante en Andalucía. Yo quería señalar, sobre todo, dos colecciones. Vandalia, que es la que recoge, donde aparece el libro que presentamos, que es una colección que se ha ocupado ya de rescatar a otras autoras, de reunir, no tan remontas, pero sí hacer una labor que no se había hecho antes, por ejemplo, con Julio Oceda. Julio Oceda, con su libro de Vandalia, consiguió el Premio Nacional de Poesía y era de poesía y era la primera vez que lo conseguía una mujer. O sea que también trabajan en una línea que vamos viendo clara. También acaba de publicar ediciones de Juana Castro, de Branca Andreu, aparte de otras muchas antologías de poesía hispanoamericana, de poesía traducida del 27, etcétera, etcétera. Es una labor que merece aplausos en esta época tan difícil para el libro y sobre todo para ciertos tipos de libros. Y también quisiera señalar que en esta, que en la Fundación, otra colección más admirable es la de Clásicos Andaluces. La colección de Clásicos Andaluces parece mentira que lleve tantos títulos, que se mantenga y que continúe y que esté rescatando también otra parte del patrimonio literario andaluz. Así que la felicitamos y le deseamos larga vida y le agradecemos que nos haya permitido colaborar de una manera poco más que simbólica con este título. Y por último, para presentar a Pepa Merlo, pues está el conocido de todos, profesor del autorismo inmigrante, poeta, que es especialista en poesía española contemporánea y además amigo y yo creo que ha seguido el proyecto de Peces en la Tierra y que muy gustosamente, pues en cuanto se lo pidió Pepa, pues quiso estar también presentando este. Pues nada más. Esperamos, en fin, que el libro, luego dejaremos por aquí algunos ejemplares, por si alguien quiere conocerlo y que Pepa nos deleite con alguna lectura para que veamos cómo valía la pena enfrascarse en ese trabajo y sacarlo y cerrarlo a la luz. Gracias. Bueno, voy a ser muy breve, porque hemos venido a escuchar a Pepa, la presentación de su libro. Quiero darle las gracias a Aurora. Desde el primer momento que le contamos el proyecto de Pepa y el proyecto de Vandalia, de Peces en la Tierra, pues se entusiasmó y nos apoyó y el apoyo además no es simbólico, cosa que nos ayuda mucho porque es complicado editar ahora mismo, es complicado mantener, como ya decía, estas colecciones, pero creemos que la Fundación José Manuel Lara es el camino que tiene que seguir. Pertenecemos a un grupo editorial muy fuerte, bueno, muy potente, pero ellos tienen su camino comercial y la Fundación debía de estar en otras parcelas que el grupo nuestro no cubre. Y qué mejor que una colección de poesía, la Biblioteca de Autores Andaluces, que sí, nuestra idea, ya vamos casi por el título 50, nuestra idea del catedrático José Lara Garrido, que es el coordinador y editor, es llegar a los 100, veremos. Y después, bueno, tenemos dos premios literarios de ensayo, más un, editamos el premio Málaga de novela, que también nos hace mucha ilusión todos los años. Y es el camino que queremos seguir, los tiempos están duros, pero bueno, ahí vamos. Y en cuanto a Vandalia, es una colección que da muchas satisfacciones. Desde tener un libro estupendo como el de Pepa, que rescata a poetas no olvidadas, a veces que estaban ahí, pero no se habían buscado con el interés suficiente, a lo mejor, como en el caso de otra persona que está aquí, Álvaro Salvador, que era una antología de poesía hispanoamericana, o bien originales, libros originales. El caso de Julia Uceda ha sido importantísimo para Vandalia, que Julia quisiera dar un inédito, como fue en su día. Después también nos dio una antología que tuviera el Premio Nacional de Poesía, el Premio de la Crítica Española a nivel nacional, para ella también fue muy importante. Y después hemos tenido en los dos últimos años la suerte de tener un inédito de Álvaro Pombo, Juan Cobos Wilkins también hacía once años que no publicaba y nos dio su libro, Blanca Andreu ha pasado lo mismo, Juana, es un inédito, pero también es una antología. Es decir, que creo que hemos hecho, poquito a poco, una colección atractiva. Afortunadamente tiene ya sus compradores, que pues sí es complicado, pero poco a poco se ha posicionado dentro del panorama de la poesía. Y bueno, estamos muy satisfechos. Y sobre el libro de Pepa, bueno, ellos van a hablar ahora. Quiero decirles que la expectación ha sido máxima, que estamos encantados con todo lo que se está publicando sobre el libro. Está agotada, pero que lo disfrute, porque cuando ya está en la calle un libro le queda una gira en otoño fuerte también para darlo a conocer por todo el resto de Andalucía. Pero bueno, siempre es muy satisfactorio y después ver que el resultado de todos, el esfuerzo de todos también tiene el resultado en prensa, en la crítica y nada más. Muchas gracias por asistir. Y de nuevo, gracias al Centro Cultural de Generación del 27, porque siempre hemos colaborado, pero el apoyo siempre es bueno entre instituciones y la Fundación Lara es lo que pretende habitualmente, que todos vayamos para adelante en los temas culturales, que al final siempre, cuando las crisis y los recortes van a la cultura y hay que seguir intentando que tire todo para adelante. Y nada, muchas gracias. Les dejo con ellos, que son los interesantes. Gracias, Ana Gabín. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que estoy encantado de presentar aquí a mi amiga y paisana, Pepa Merlo, que después de su trayectoria como narradora en los dos primeros libros, todos los cuentos, el cuento que editó la Diputación de Cádiz en 2008, y el Aza de las Viudas, el libro al que se refería Aurora Luque, que apareció en Renacimiento y que es un testimonio novelado de ocho mujeres represaliadas por el franquismo. Ahora ha hecho esta edición necesaria y valiosísima, ¿no?, Peces en la Tierra, antología de mujeres poetas en torno a la generación del 27. Y yo tengo que empezar diciendo que, de entrada, el matiz del título importa muchísimo. Es decir, en torno a la generación del 27. Porque, claro, no se trata de revisar de entrada un canon generacional que ya de por sí es bastante discutido y bastante complejo, sino, yo creo que, más bien, de ofrecer un panorama más amplio, ¿no?, de la producción literaria en la España anterior a la Guerra Civil y dentro de ese panorama de mujeres escritoras de recuperar algunos nombres que parecían condenados al olvido. Pepa Merlo, yo creo que ha hecho aquí un trabajo importante de lectura, de recuperación, de estudio. La antología tiene un prólogo de ochenta páginas que ya son páginas, ¿no? Pero yo creo que ese prólogo sitúa muy bien al lector en un contexto histórico y cultural que es justamente donde surgen estas autoras, ¿no? Y, sobre todo, el contexto de la Segunda República Española, donde se reconocen progresivamente los derechos de la mujer, empezando, naturalmente, por el derecho al voto, donde se empieza a hacer efectiva la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer y donde surgen también, con muy distinto signo ideológico, revistas orientadas hacia un público femenino cada vez más importante. Es decir, Pepa nos habla, ¿no?, del papel que tienen muchas de estas intelectuales en la fundación y en las actividades del Diceum Club Femenino, desde 1926, ¿no?, aquel lugar donde Alberti provocó un escándalo con una conferencia que se llamaba, bueno, conferencia o disparate, que se llamaba Palomita o Galápago, no más artríticos, en torno a 1929. Son autoras nombradas frecuentemente en los testimonios de la época. Por ejemplo, un testigo excepcional de aquel tiempo, que era el chileno Carlos Morla Lynch, nombra a varias de estas mujeres en su diario y lo hace con toda normalidad. Pero tampoco podemos olvidar que en el mundo literario hispánico la condición de escritora seguía siendo mal aceptada y que como detalle, pues, se podría recordar que a principios del siglo XX la narradora Catarina Albert, ¿no?, la autora de Solitud, firmaba todavía con el seudónimo masculino Víctor Catalá y que una de las mujeres incluidas en esta antología, la poeta Lucía Sánchez Saordil, que, como veremos, es una de las indiscutibles del ultraísmo hispánico, masculinizaba su nombre, ¿no?, a partir también de sus dos apellidos y firmaba como Luciano de Sán Saor, ¿no? De todas formas, una vez que se constatan estos prejuicios que de cualquier manera seguían operando, yo creo que Pepa Merlo ha eludido tópicos victimistas que son frecuentes, quizás, en este discurso, ¿no?, para formular el criterio básico que da sentido a la antología. Y es que en los años 20 y 30 del siglo pasado las mujeres publicaban sus libros con normalidad y, por citarla directamente a ella, ¿no?, se movían en círculos idénticos o semejantes a los de los poetas consagrados que a veces prologaban sus libros. Estas autoras, dice Pepa, se movieron en el mismo tiempo y en el mismo entorno con las mismas influencias y ambiciones que los escritores y estuvieron presentes en cualquier manifestación civil o cultural. Claro está que un asunto bien diferente es el de la recepción a través de las antologías. En la antología, digamos, modelo del 27, la de Gerardo Diego, en la primera edición, la de 1932, no hay ninguna mujer. En la de 1934, en la segunda edición, Gerardo Diego ya sí que incluye dos nombres, Ernestina de Champurcén y Josefina de la Torre. Pero en el mismo año, también 1934, la antología, también importantísima, de Federico de Onís, no incluye a ninguna poeta española. Todas las que incluye son hispanoamericanas. Los dos nombres que incluye Gerardo Diego se van a repetir ya en prácticamente todas las antologías y se les suman los nombres de Concha Méndez, de Rosa Chacel y de Carmen Conde, hasta incluso la antología de poetisas del 27 que publicó Emilio Miró ya en 1999. Podría decirse que ese es el canon femenino de la generación del 27, pero precisamente ese es el sentido profundo de esta antología, peces en la tierra, que se propone el rescate de otras voces escasamente conocidas. No se trata, en todos los casos, de un olvido injusto, porque Pepa deja bien claro que la calidad de las autoras seleccionadas es desigual. Empezando, claro, está por las de mayor edad, Casilda de Antón del Olmet y Gloria de la Prada, que pertenecen por edad a la generación modernista y realmente su acercamiento a una determinada tradición popular pues sigue a las pautas de los hermanos Machado o del primer Juan Ramón Jiménez, o de poetas más jóvenes como Pilar de Valderrama, como Cristina de Arteaga o como Esther López Valencia, que sí coinciden cronológicamente con la mayoría de los autores del 27, pero que se decantan por opciones estéticas ya claramente superadas por el novecentismo y por la vanguardia. Yo creo que el caso más ejemplar es precisamente Pilar de Valderrama, La guiomar de Antonio Machado. Y Antonio Machado precisamente reseñó su libro A esencias, en 1930, diciendo que Pilar escribía ya con mucha distancia respecto a nuestra lírica al uso, es decir, que no tenía absolutamente nada que ver con la poesía del 27, que por otro lado a Antonio Machado pues tampoco es que le entusiasmara, al menos en ese momento, ¿no? Pero aún más anacrónica, por ejemplo, resultaba la poesía de Josefina Bolinaga, que practicaba un ruralismo que estaba muy cercano a Gabriel y Galán, al murciano Vicente Medina, a Luis Chamizo, es decir, una poesía regionalista, ruralista, que, claro, resulta absolutamente anacrónica en los años 20 y 30. Pero en contraste con estas autoras que acabamos de mencionar, el núcleo más importante de las poetas que Pepa Merlo incluye en su antología, nacidas entre 1895 y 1916, sí que corresponden, digamos, a las pautas de la generación del 27. Es decir, van asimilando los sucesivos cambios estilísticos y eso va desde la incorporación inmediata de la vanguardia europea en Lucía Sánchez Sarnil, como digo, una poeta que entra con todo derecho en la nómina del ultraísmo, hasta las afinidades con el surrealismo, la rehumanización de los años 30 y la línea neorromántica, pasando, claro, está por el neopopularismo y la poesía pura. Por ejemplo, el magisterio de Juan Ramón Jiménez es absolutamente decisivo en autoras como Ernestina de Champurcén, Carmen Conde, Josefina de la Torre y la muy joven, entonces, Dolores Catarineu, a quien él mismo le prologó un libro. Los primeros libros de Concha Méndez, Inquietudes, Canciones de Mar y Tierra, se mueven entre el neopopularismo, quizá más cerca de Rafael Alberti, y la celebración de la modernidad vanguardista, el jazz, el deporte, el viaje como aventura, mientras que Rosa Chacel está mucho más cerca de los círculos de revistas de Occidente y de Ortega y Gasset. Yo creo que un poco sus sonetos reflejan aquella idea tan conocida de Ortega de la poesía como álgebra superior de las metáforas. Por otra parte, los romances, las canciones, aparecen en otras muchas autoras aquí seleccionadas, en la propia Ernestina de Champurcén, en María Luisa Muñoz de Buendía, en María Teresa Roca de Togores, en Marina Romero, en José Cira Romo Arregui, Margarita Ferreras, etcétera. Pero esa, por ejemplo, la influencia de García Lorca, que reflejan todas ellas, también se notaba en los autores de la época, es decir, en un poeta como José María Morón, onubense, que publica Mineros Estrellas en 1935, o incluso en Emilio Prado, cuando empieza a escribir romances de contenido social. Bueno, para concluir, porque yo lo que voy a hacer es una especie de diálogo con Pepa, en el fondo yo creo que nadie es ajeno en esta época, ni a los cambios de orientación estética, ni a las influencias. Aunque, eso sí, las mujeres se ven obligadas, más de una vez, a defender su legitimidad, su identidad como escritoras y su propio espacio. Es decir, cuando Ernestina de Champurcén declara en 1929 que ella odia la palabra poetisa, está haciendo, al fin y al cabo, una declaración de independencia que no se le exigió nunca a los varones. Y, en esa línea, yo creo que hay unos descubrimientos, unas aportaciones muy claras en esta antología, en Peces en la Tierra, una reivindicación de voces poco conocidas, pero muy interesantes, de las que también vamos a hablar en el coloquio. María Cegarra, por ejemplo, de la que ahora se habla más, quizá a propósito de Miguel Hernández, la propia Margarita Ferreras, Marina Romero, que aparece también en alguna antología de las poetas del exilio, y, sobre todo, Elizabeth Mulder, que era un personaje interesantísimo y que tal vez merecería una edición antológica ya dedicada exclusivamente a ella. A modo de conclusión, y haciendo un poco de balance de los proyectos y logros de estas autoras, yo podría remitir a un estudio imprescindible que fue el que hizo Andrés Soria Olmedo, La Vanguardia y la Generación del 27, donde decía, marginadas estas autoras por las historias de la literatura y las antologías canónicas, su situación es exactamente la del contexto del feminismo en la clase media madrileña, esto es, la de un crecimiento, pero relativo. Peces en la tierra, yo creo que viene a completar un panorama de indudable brillantez, en el que, junto a algunas de las poetas aquí incluidas y ya citadas, figuran por derecho propio los nombres de María Teresa León, María Zambrano, Victoria Ken, Margarita Nelken, Maruja Mayo, Ángeles Santos, Concha de Albornoz o Constancia de la Mora. Nombres imprescindibles de la llamada Edad de Plata tan cruelmente cegada por la guerra civil y por sus largas secuelas de las que también se habla en este estudio previo. Yo quería empezar un poco ese diálogo preguntándole a Pepa, es decir, tú planteas aquí en el estudio, planteas un poco ese auge del feminismo reivindicativo en los años 20 y 30, pero también como entre las revistas que surgen hay unas claramente tradicionalistas. Yo saco de aquí de una revista que se llamaba Ellas y que dirigía nada menos que don José María Pemán una cita del año 32 cuando la mujer en España tiene por primera vez derecho al voto y se lee lo siguiente, nuestras mujeres no han conquistado el voto sino que el voto como un galán las ha conquistado a ellas. Es impagable la frase. Pero resulta que un año antes en 1931 Casilda de Antón de la Olmet que es la autora de mayor edad aquí incluida publica un libro que se llama Feminismo Cristiano y ya antes en 1902 había escrito otro sobre el servicio doméstico y como para encauzar, para encarrilar bien a las mujeres según ellas para que no fueran materia de la trata de blancas como dice en el título. O sea que tú no crees en cierto modo que también a pesar de las dificultades que ya hemos visto también a veces la mujer es reacia a esos cambios a esos avances. Bueno, yo antes de contestarte a la pregunta antes de iniciar la conversación déjame que agradezca a Ana Gabin a la Fundación Lara el que acogiera este proyecto cuando no eran más que un proyecto de tres folios a Aurora y al Centro General Centro 27 por decir el centro quiere colaborar con este libro y estar aquí a ti por estar en esta mesa que después de veintitantos años de conocernos nunca imaginé que ibas a presentar un libro mío y de modo tan brillante y agradecerte que me que hayas hecho esta presentación tan tan bonita y después de los agradecimientos te contesto sí la mujer era reacia claro que era reacia son unos años son los mejores años para la mujer los mejores años de logros políticos sociales de la mujer pero son unos pocos años son siglos de educación de otra educación muy 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 determinada y muy contraria eso no se va ni en dos meses ni en cinco años ni en nada en un periodo cortito por muchas leyes que se aprueben y por mucha por mucha revolución que haya no entonces claro ahí hay una mujer que tiene siglos de educación encima y hay una mujer que no hay que olvidar que está sometida a la educación religiosa y a la iglesia y eso es muy importante la iglesia hay un momento en el que ve peligrar su máximo su máximo pilar de la sociedad que es la mujer para la familia y hay que hay que mover esto como sea de hecho muchas de esas revistas la iglesia las que la 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 cuña es decir sale en la revista de izquierda y inmediatamente sale en la revista de derecha y ellos cogen el elemento de la izquierda como lo hacen suyo se apropian de él para hacer la misma propaganda pero para llevarse a su terreno pues a lo que se estaba perdiendo que era la fidelidad de la mujer en la iglesia entonces claro es muy poco tiempo y son muchos siglos de una educación muy determinada que todavía llevamos encima porque todavía nos sale a todas a todos y a todas lo peor es que nos sale a nosotras mismas pues un ramalazo hablando usando un término muy andaluz muy machista nosotras mismas y nosotras mismas hoy mismo pues decimos ah será mala o ah será tal fíjate el caso de también merece la pena quizá pararse un poquito en el caso de Pilar de Valderrama claro más conocida como Guiomar la Guiomar de Antonio Machado una mujer enormemente tradicionalista enormemente enormemente cuenta tú un poco enormemente tradicionalista pero una mujer que huye de su marido porque el marido le ha sido infiel la la amante en un momento de tal se ha tirado por un balcón y claro el marido no tiene más remedio que decirle a a a su mujer lo que le ha pasado ¿no? se descubre porque la amante se suicida se tira por el balcón y Pilar de Valderrama huye huye de este marido y va a encontrarse con Antonio Machado y va a encontrarse pues con un amor que podía haber sido un amor pero que bueno según ella y según sus memorias por fidelidad a su matrimonio a ese hombre que le había sido infiel pues no no va más allá ¿no? su propia moral cristiana y su propia educación pues la hace que 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 no que no siga con pero Machado estaba encantado con ella estaba encantado con ella las cartas son impresionantes cuando le llaman mi diosa cierra cierra tu ojo precioso lo indefinible déjeme que me ponga las gafas porque aquí la vista y con la firme voluntad de dormir pensando en tu poeta te dormirás y en tu sueño nos encontraremos los dos perfectamente transfigurados yo seré un patriarca muy venerable y tú una niña en sus brazos si no te agrada sueñame como tú quieras diosa mía eso se lo dice Antonio Machado en una carta está acogido desde Petri bueno todo esto yo creo aquí también una religión crítica importante al hablar de manuales al hablar de historias de la literatura antología etcétera también saca un detalle pintoresco ¿no? por ejemplo Ángel Valbuena Prat en la primera edición de la historia de la literatura española que no lo olvidemos se publica en Barcelona en 1937 es decir en plena guerra civil y en zona republicana cuidado dice que dedica un capitulito corto ¿no? a otra vez José Fina de la Torre Ernestina de San Percén y Concha Mendes y se lo dedica según palabras literales no tanto por justicia como por galantería ni se las trae pero luego cuando otras profesoras por ejemplo se han ocupado del tema es decir por ejemplo Pilar Palomo que fue catedrática de esta universidad hace ya muchos años pues tampoco aporta mucho más no sé qué piensas tú del no sé el prólogo que Pilar Palomo hace a la antología de Torremoza a la antología de de poeta de Torremoza es un es un prólogo muy escaso es un prólogo de dos paginitas apenas que las que bueno las menciona así no analiza su obra no cita ni un verso y un poco habla en general dice la generalidad es para todas y no se puede decir lo mismo de una poeta que de otra porque son muy diferentes lo que tú antes decías en el prólogo no es lo mismo Casilla del Antón de Lormel y no tiene nada que ver Casilla del Antón de Lormel con Elizabeth Mulder por ejemplo copilar de Varderrama entonces no se puede hablar de de todas las mujeres metiéndolas en el mismo saco porque no lo son no tienen nada que ver una con la otra y el tópico del intimismo de la cursilería incluso es en un momento dado bueno cuando se habla de la mujer poeta y de la poesía de la mujer se tiende a decir bueno incluso en alguna mesa redonda sobre mujer se 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 ha dicho y se ha se ha comentado que la mujer tiene un sentimiento distinto íntimo que parece que el hombre que el poeta pues no tiene sentimiento y entonces me parece que es por un lado una tontería porque todo el mundo tenemos sentimiento por otro lado me parece que es ofensivo porque ese sentimiento termina queriendo decir que como es una mujer poeta la que escribe es una cosa cursi pues sí hay muchas poetas mujeres cursiles muchas también hay muchos poetas hombres cursiles mucho y también hay muchas mujeres poetas que no son cursiles y al contrario entonces sí se tiende a decir mujer poeta cursilería sentimiento yo no entiendo cuando hablan de ese sentimiento pues no entiendo no entiendo bien lo que es entonces claro ella hablaba de ese sentimiento especial que la mujer tiene y el hombre no pues no lo sé yo he a mí me han conmovido siempre los versos de los poetas hombres buenos y he testado versos de poetas mujeres no depende del sentimiento claro fíjate tú también que incluso en los círculos de revistas de occidente donde por ejemplo pues se movía Rosa Chacel una autoridad reconocida era George Simmel que tú hablas aquí también en el prólogo pero bueno Simmel por ejemplo aparte de hablar de la moda como síntoma de civilización y tal él había hecho una distinción bastante clara es decir una distinción entre la naturaleza y cultura y había dicho literalmente que el hombre pertenece al ámbito de la cultura mientras que la mujer pertenece al ámbito de la naturaleza fíjate que era una autoridad reconocida en el círculo de revistas de occidente donde la propia Rosa Chacel estaba es decir que hay también unas contradicciones en cierto sentido que vienen dadas por la bueno por la la propia ideología o de la época de la ideología de dormir la cuestión también natural de la mujer la cuestión teórica se tiende por ejemplo que es una cosa que siempre me ha llamado la atención en la en la universidad cuando se habla de en algún un lado una una parte de los profesores por ejemplo o por lo menos en la universidad de Granada que es la que yo conozco cuando se habla de mujer de cambio de la mujer se tiende a poner como el abanderado a José Díaz Fernández y el libro el nuevo romanticismo como el el no va más el que bueno cambió después de Ortega y Gasset y tal cuando uno lee el libro el nuevo romanticismo o a mí como mujer a lo mejor me sorprende mucho que los cambios la gran revolución de la mujer en la en la primera treintena del siglo sea la falda la minifalda los sombreros y la revolución en la moda me sorprende mucho porque suele ser una izquierda en fin la que reivindica este 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 tipo de este este autor a José Díaz Fernández pero nadie habla de Margarita Nelken por ejemplo que está haciendo postulados sobre los cambios que la mujer está en los cambios políticos y jurídicos y sociales y culturales que la mujer está consiguiendo en ese momento hablan de la revolución de la moda la revolución de la moda está en manos de la burguesía que es la que puede cambiar la moda y la revolución de la moda está en manos de la burguesía que es la que se atreve a ponerse la minifalda o la falda larga o la pluma en el sombrero o sea que sin embargo lo aplican como la revolución tal claro Díaz Fernández un año antes saca una novela que se llama La verión mecánica en 1929 donde hace una especie de parodia quizá en un sentido crítico de determinada imagen de la mujer nueva la mujer de la vanguardia que es la mujer deportista un poquito lo que Concha Méndez pudo representar en aquel momento representaba con su citro pero ya hay en el 29-30 hay un desplazamiento hay ya una crítica de la imagen de la vanguardia que también lógicamente afecta a la mujer y yo creo que por ahí va un poco la teoría de Díaz Fernández pero a mí me interesa también mucho es decir ya metiéndonos a fondo en las autoras que tú has seleccionado que tú nos hablases también de las que más te han interesado de cuáles realmente te han llegado a apasionar porque bueno yo he hablado de unas cuantas quizá las que más me gustan a mí pero pero en fin Bueno yo tengo que decir lo primero para hablar de las que más me han impresionado que he leído mucha poesía mucha antes de hacer la última selección y muy mala también todo hay que decirlo yo llegué a hacer una lista de 80 nombres que son muchos nombres esos nombres los reduje a 40 y a 42 esos 42 terminaron en 20 que es la antología que hay mi propósito fue reflejar lo que se estaba escribiendo no no son poetas del 27 así no como bien como bien ha dicho la presentación reflejar lo que se estaba escribiendo en la primera treintena del siglo que están escribiendo los poetas hombres pero que también están escribiendo ellas toda toda la gama esta casilla del antón del Olmé que es muy importante yo la introduje porque me pareció que es muy importante porque los cantares que ella recoge son cantares son seguidillas son letras de las seguidillas en las que luego por ejemplo Lorca se inspira muchísimo en todo el neopopularismo y me pareció que era muy importante por eso la puse la primera o Gloria de la Prada Gloria de la Prada hace algo que yo creía que era exclusivo de Federico García Lorca Federico García Lorca toma una canción popular primer verso de la canción popular construye su estrofa segundo verso de la canción popular segunda estrofa así se construye un poema entero en el diván del Tamarit eso ya lo hacía dieciséis años antes Gloria de la Prada en ese sentido me interesó muchísimo también poner que bueno que las mujeres ya estaban haciendo lo que luego pues ellos han hecho de otro modo pero también Manuel Machado claro Manuel Machado claro en la tradición claro bueno pero Manuel Machado ya sabemos que todos toman de él ¿no? de ese neopopularismo de él pero bueno si yo me tengo que quedar con un nombre me quedo con Elizabeth Mulder sin duda de hecho como el criterio de la antología ha sido libros publicados hasta el 36 no más porque 37, 38, 39 son libros de guerra son libros que ya es otra cosa y a partir del 39 son libros del exilio o mujeres que ya han dejado de escribir es una pena como ve poetas que en un primer libro tienen unos poemas magníficos se casan dejan de escribir retoman la poesía como no sé cuántos años más tarde y esos poemas frescos vivos y maravillosos resultan ser aburridos terribles y a mi hijo y a mi marido y una cosa eso da una pena terrible pero pasa mucho por lo que hablábamos antes ¿no? esa educación de muchos de muchos siglos entonces claro yo solo seleccioné hasta el 36 y el motivo fue ese después ya eran otro tipo de poesía eran otros motivos igual que pasó con ellos evidentemente los poemas de de Luis Cernuda no son los mismos antes de la guerra que después de la guerra ya haya pasado mucho ¿no? o de cualquiera de los miembros de la generación del 27 y con Elizabeth Mulder fue terrible porque tenía libros posteriores muy muy buenos que no pude no pude meter pues más que no pude seleccionar por eso ¿no? me quedo con Elizabeth Mulder me quedo con con Lucía Sánchez Saornil me quedo con con Margarita Ferrera a la que le robo el nombre el nombre de Pez en la Tierra es del libro de Pez en la Tierra de Margarita Ferrera que edita Manuel Alto Laguirre y Concha y Concha Mende y bueno me pareció una imagen muy bonita la del la del pez fuera de su entorno ella lo hace de un modo erótico ¿no? ella lo compara con el movimiento del cuerpo de la mujer cuando hace el amor ¿no? pero por otro lado la metáfora me pareció muy bonita me quedo con con esa ¿no? es curioso por ejemplo porque de Margarita Ferrera no he conseguido encontrar nada de su biografía absolutamente nada yo espero que alguien a lo mejor me mande un email y me diga mire Margarita Ferrera le pasó esto y le pasó lo otro y terminó aquí o terminó allí y eso sería fantástico pero yo no he podido conseguir nada solo un trocito de su biografía que publica Manuel Alto Laguirre en en la memoria en caballo griego que es muy muy divertido ¿no? como confunde la crítica ¿lo leo un trocito? sí se trataba de una serie de composiciones bien escritas que expresaban sensaciones eróticas sentidas por esta mujer en su año maduro su autora daba la siguiente explicación del título como un pez en la tierra es la mujer enamorada así se mueve es la mujer que siente las sacudidas de una gran pasión recuerdo que este libro fue comentado por la crítica de un periódico de Madrid del modo siguiente paz en la tierra es un libro de profundo sentimiento religioso el crítico al leer paz y no pez equivocó el sentido de la obra una vez más se demostraba que muchos críticos escriben sin leer las obras que analizan eso doy fe de que ocurre todavía hoy pero es un personaje muy por lo que cuenta Manuel Alto Laguirre por el poquito que cuenta Manuel Alto Laguirre es un personaje de la que me hubiera gustado encontrar mucho más pero no he encontrado nada de alguna o de Esther López Valencia por ejemplo encuentro en el Mercurio de Chile una nota necrológica es lo único que sé de ella bueno no voy a mentir una nota necrológica que dice el 22 de enero de 2004 Silvia Esther López Valencia la muerte de esta chica en el Mercurio ¿puede ser ella? pues puede ser pues si llame exactamente igual pues pudo haber muerto en Chile haberse exiliado sabe Dios o no de algunas no sé absolutamente nada sobre todo estas tres de la otra el único libro el prólogo se lo hace su padre lo he puesto como pura fue irónico completamente irónico es un libro que se llama El Escorial además de estos momentos de Biblioteca Nacional de llevar como ocho horas ahí metida de ya no saber si es de día o de noche leyendo mucha poesía muchos libros y estoy leyendo el prólogo de esta chica que yo no sé quién es el libro se llama El Escorial el tipo que yo no sé quién es porque además no tiene ni el mismo apellido al principio empieza a hablar de El Escorial del monumento de tal de la historia del Escorial del no sé qué del no sé cuánto pero una cosa y yo decía pero bueno este tipo ¿cuándo va a hablar de la poesía? ¿cuándo va a hablar de la autora? nada el Escorial el Escorial y al final termina el prólogo las dos últimas líneas diciendo bueno y de este libro ¿qué voy a decir? si yo soy el padre de la autora el apellido López claro el López pero al final ya lo ven y dije bueno vale ya está y lo puse por la ironía también porque por otro lado da pena a mí medio me causó un pequeño sentimiento de tristeza o sea ni su propio padre la varola como poeta es un poco no sé si hay algún otro tema de los que quieras hablar o si antes de leer algunos poemas de la antología yo lo único sí que quería comentar un poco que bueno que no no es no es un tratado feminista para nada este libro que yo lo he hecho simplemente como con la idea de de llenar un huequecito porque además es un hueco muy pequeño son unas pocas poetas aquí quedan fuera narradoras dramaturgas las propias políticas que me parecen tan importantes que sí se están reivindicando más últimamente solo como una falla en la historia de la filología simplemente rellenar ese hueco con otros nombres más sobre todo en un momento en el que se están tú hablabas de la antología antes y hablabas de la antología en las que no se las mencionaba la última antología por ejemplo hecha sobre el 27 la de 2007 las mujeres o las cinco mujeres que aparecen normalmente que son Ernestina Champursi Carmen Conde Rosa Chacel Concha Méndez y Josefina de la Torre están reducidas a dos a Carmen Conde y a Ernestina Champursi sin embargo sí se rescatan otros nombres de poetas de segunda fila que son bueno la lista era yo que sé tenía por aquí anotado Miguel Valdivieso Pedro García Cabrera Gutiérrez Alvelo Domingo Torres López Pedro Pérez Clotet Antonio Oliver que era el marido de Rogelio Buendía que es el marido de María Luisa Muñoz de Buendía ella era de la mina de Río Tinto y tomó el apellido del marido la cosa inglesa se están recuperando otros poetas desconocidos del entorno del 27 de ese momento nombres masculinos entonces yo creo que también se deben de recuperar nombres femeninos ahí están aquí hay todo tipo de poesía y todo tipo de mujeres que cada cual la juzgue a su poesía y a ellas ¿no? y bueno y como decía hay de todo o sea que ¿leemos algunos poemas? venga lo empiezas tú se ha detenido de la jaca de tu ojo mejor no lo leo del Rogelio Buendía porque ya puede entrar en comparaciones bueno de los cantares de la primera que hablaba antes con cuál te quedaría por poner un ejemplillo solo un ejemplo es de Casillas del Antón del Olmel un cantar chiquitito uno lee esto si lo lee como poema o como letra puede decir bueno pues la calidad comentaba el otro día con Francisco Díaz de Castro ¿no? y dice no hay que verlo como letra de una seguidilla que es lo que es ¿no? lo digo como lo siento para ver que me olvidaba prefiero que se haya muerto yo doy suspiro al aire hay pobrecito de mí no lo recoge nadie cada vez que miro el sitio donde te he solido hablar comienzan mis pobres ojos gotas de sangre a llorar estos no son de ninguna mujer estos son cantes populares de verdad de seguidilla todas las mañanas voy a preguntarle al Romero si el mal de amor tiene cura porque yo me estoy muriendo a mi puerta de llamar no te he de salir a abrir esto aquí yo no sé cómo lo cantarán los flamencos pero y me has de sentir llorar ¿no? en ese sentido son esos cantares pequeñitos de Casida o de o de o de Gloria de la Prada quisiera ser cirujano y poder tener un día tu corazón en mi mano el día que se casaron al quedar siempre unidos su alma se divorciaron este es muy este cantar es muy muy revelador en una mujer que escribe feminismo cristiano ojo se contradice mucho primero escribe feminismo cristiano pero luego sin embargo escribe esos cantares que no tienen nada que ver con lo que ella postula en su libro que que bueno dale tú abre bueno yo me voy a Lucía Sánchez Saurnil que es una una poeta de vanguardia muy muy interesante fijaos publicó siempre en revistas y de esta mujer si hay una una edición en en pretextos al menos si si paisaje de de arrabal anochecer de domingo quien aprisionó el paisaje entre riales de cemento bocas hediondas a metralla en la noche los hombres que tornan del domingo con mujeres marchitas colgadas de los brazos y un paisaje giróbago en la cabeza vendrán soñando en un salto prodigioso para que el río acune su sueño un grito mecánico entra en el puente de pronto alguien ha volcado sobre nosotros su mirada desde la curva de la carretera pasó sus ojos van levantando los paisajes que duermen ahora la luna ha caído a mis pies la tarde pegaba su cara a las vidrieras vivíamos un verso antiguo desde el fondo del cuarto el espejo dialogaba con nosotros tus palabras se troncharon las alas contra los cristales cambiábamos las manos como bandejas colmadas de frutos nuevos de todas las promesas los labios tímidos apretaban su horca mientras la tarde nos volvía a la espalda arrastrando su pena bueno hemos hablado tanto Pepa como yo de Elizabeth Mulder como una poeta que muy muy interesante ella bueno publicó un libro en 1929 Sinfonía en rojo bueno yo voy a leer un poema que se llama Rebeldía y me parece un poema muy revelador porque aquí está contenido bueno en primer término esa contenida esa vena neorromántica ya de finales de los 20 principios de los 30 pero si se piensa en la poesía religiosa que va a venir luego sobre todo a partir de la guerra civil y la en los primeros años de la de la posguerra tener en cuenta este poema me parece importantísimo por todo lo que va a venir luego Rebeldía Señor ya no más y él quiero un momento ser yo quien el atroz látigo empuñe hastiado de lo injusto del tormento el león que hay en mi protesta y gruñe Señor ni sumisión ni mansedumbre quiero no soporto lo inícuo de mi yugo soy rayo río volcán soy muchedumbre no tolero cadenas ni verdugo Señor ya no más y él que mi garganta la inhumana ponzoña más no aguanta mi corazón congestionado estalla y una roja visión me va exaltando si he de morir Señor que sea matando como muere el soldado en la batalla verlo con los años 40 la pobre con ella le hay que recuperar el hogar para la mujer pues en ese mismo sentido tiene otro que se llama roja toda roja es que no sé si leeré esa o el del pulpo no voy a leer el del pulpo es un poema largo así que lo voy a cortar un poco los primeros y los últimos versos esta mujer Elizabeth Mulder una de las características de su poesía es la ironía es muy irónica una noche soñé que un pulpo me quería oh la indecible angustia de aquella aberración nunca he sufrido tanto cuando amaneció el día dijérase que había perdido la razón alguien ha visto a un pulpo acercarse le quedo asqueroso y lascivo monstruoso y feroz por primera vez supe que es ser presa del miedo que es hundirse en la cima de una demencia atroz él caminaba siempre y yo huía y huía sus tentáculos eran como una maldición caída del infierno sobre la carne mía que crispaba el espanto de la alucinación que terror se me lavan los gritos en la boca que terror no acertaba ni auxilio a demandar y él avanzaba siempre y yo como una loca ni siquiera sabía hacia dónde escapar un tentáculo horrible sobre mí iba a caer como una helada mano blancuzca y amarilla cuando al fin dando un grito que sacudió mi ser desperté sollozando de aquella pesadilla que me hizo conocer el infierno del pánico el dolor de lo innoble el terror de lo infecto encarnado en lo inmundo de aquel pulpo satánico tenebroso y maldito misterioso y abyecto si en mi ojo a veces un terror favoroso refleja la impotencia de un grito silencioso si parece que miro una horrenda visión si a veces en mis labios hay un temblor de agonía es desde que soñé que un pulpo me quería como olvidar la angustia de aquella aberración al libro entero bueno y de margarita ferreras que es otra poeta bastante desconocida antes leyó el fragmento aquel magnífico de Manuel Alto Laguirre del caballo griego peces en la tierra que es el título que da también título a esta antología son poemas breves aquí este tiene una cita de de san juan de la cruz los ojos adorados que llevo en mis entrañas dibujados siempre esos ojos fríos quien me llama desde su fondo turbio densas emanaciones malsano escalofrío de carne soñolienta quiero huir y no puedo quedaré diluida en la mirada ciega quiero hablar y no puedo voy a morir ahogada en esas platas muertas como como corre mi sangre yo me siento ligera voy dentro de tus ojos con las venas abiertas de margarita también sonríe en la rama más alta mi plenitud indolente soy una fruta de oro ácida y dulce fría y ardiente revoloteas como una mariposa con un alfiler grande atravesando el cuerpo en el arranque de la nuca la aguja fría del deseo muy bien pues queréis hacer alguna alguna pregunta algún comentario sí a mí nunca me han enseñado las historias de la literatura las he tenido que consultar para completar la fuente como dice poco entonces como Antonio ha apuntado lo de este tema esta foeta la han encontrado Joséfina de la Torre en antología Joséfina de la Torre en Estina Champursi Carmen Conde Rosa Chacel cinco en antología y en alguna historia de la literatura creo que aparece Carmen Conde y bueno Carmen Conde y Rosa Chacel en alguna pero en antología las cinco nada más si en el en el instituto uno pregunta a los estudiantes de instituto la huerta cuando yo les pregunto a los estudiantes de instituto a ver no hombre generación de 27 tal alguno que otro por supuesto de hombre mujer nada pero ya no solo poeta ni siquiera yo que sé María Teresa León que siempre suena mal o que la historia de la literatura pone un poco lo que comentábamos de Ángel Balbuena cuando lo dedica ese capítulo a las tres a Concha Mendes a Ernestina de Chamburcén y José Fina de la Torre y dice pero están aquí más por galantería que por justicia un criterio un criterio de historiador de la literatura que como tú comprendas cuando uno lee eso lo que te echas de menos es que eso no sea lo que estamos ahora en el mundo del blog un blog para contestar muchas gracias porque es lo que se por incluirnos por su galantería por su galantería no, no está no está eso es un fallo de la filología que hay que llenar hay que y falta muchas seguro seguro que se me han quedado en el tintero muchísimas seguro hay un poco un camino abierto para que se siga trabajando y completando esas fallas y no solo en poesía como decía antes Sí, porque Elizabeth Mulder por ejemplo tú apuntas aquí que tiene siete libros de poesía pero dieciocho de prosa Sí y como novelista es fantástica también muchas de ellas no solo eran poetas sino también narradoras Sí La mayoría La mayoría no La mayoría no Bueno las dos las vidas más interesantes digamos de todas las dos vidas más interesantes o que a mí me han parecido más impactantes una por por lo terrible que es la historia de Lucía Sánchez-Aorní Lucía Sánchez-Aorní era anarquista fue una activista durante la guerra bueno estaba en mundo obrero y demás y cuando termina la guerra ella se exilia se va a Francia ella de que no puede vivir en Francia además no solo era anarquista era lesbiana también o sea que estamos hablando de un tiempo muy determinado para tener una pareja mujer con la que vivía y convivía que no entonces ella vuelve de Francia a Madrid en Madrid está trabajando haciendo redescillas para el pelo porque por supuesto de poeta nada nadie la iba a publicar ni mucho menos y escondida y alguien la ve la reconoce y la delata entonces huye a Valencia y en Valencia trabajó en una fábrica de tejidos retocando fotografía ¿no? a que se llevó en los años 50 lo de retocar la fotografía y poner las pestañas y tal pues en eso estuvo trabajando ella estudió pintura en San Fernando o sea que y terminó su vida calladita sin que nadie nadie supiera quién era y muerta de miedo yo supongo que el susto se llevó cuando la descubrieron en Madrid y y luego la otra bueno el caso de Concha Méndez que todo el mundo que todo el mundo conoce ella siguió escribiendo y demás pero bueno eran oleadas que ahí también surgió un poquito en el artículo del maquinista de la generación en lo que cuento oleadas de gente que llega a Tres Cruces para que Concha Méndez le hable de Luis Cernuda y le hable de Manuel Alto Laguirre pero nadie llegaba y se sentaba frente a ella y le decía cuénteme sobre usted sobre su vida sobre su momento sobre lo que era implicaba ser una mujer en aquel momento ¿no? y sobre su poesía eso es muy triste ¿no? debe de ser muy triste sin embargo pues ella hablaba con todo el cariño ¿no? de Luis Cernuda y de Manuel Alto Laguirre ¿no? ahora por ejemplo ya en el caso de Concha Méndez aquí sí el centro el propio centro de la generación del 27 y así he editado la obra la poesía completa el caso de Josefina de la Torre que es la primera que es un caso muy curioso el de Josefina de la Torre Josefina de la Torre de las primeras en ser citada en una antología ¿no? que antes estaba estábamos con Gerardo Diego es la primera en ser citada en una antología ella antes de la guerra ella era la poeta Josefina de la Torre después de la guerra Josefina de la Torre se le conoce como actriz pero poeta escribió uno o dos libros más nada más y ella era las tres Josefina de la Torre de la compañía nacional fundó su propia compañía si ustedes escuchan las películas de Marlene Dietrich la voz de Marlene Dietrich es Josefina de la Torre ella dobló a Marlene Dietrich ¿no? pero es salió en la serie Anillos de Oro de Ana de Jordado es la madre de Ana de Jordado es la madre de Ana de Jordado y sale en la serie en fin pero como poeta escribió dos libros más ya no tiene nada más y sin embargo era la primera poeta que se recoge en una antología y cayó su voz como poeta y era una buena poeta ¿por qué? pues habría que preguntarle muy bien pues muchas gracias a todos pronto aplausos 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 aplausos